La clave 7 es el nombre de una yegua muy ligera Al banco negro le gana ¡Amarro luz, voy a este lado! ¡Amarro luz, voy a este lado! ¡Fueron de dos, un metro! ¡Fueron de dos, un metro! ¡Fueron de dos, cuatro! ¡Fueron de dos, cuatro! ¡Fueron de dos, cuatro! ¡Fueron de dos, un metro! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Eh! ¡Ahí me va mi compa Echa Lucas! Y a toda la gente de Odessa Ya se levantó el avión De la pista de Santana Al Chalucas el pollón Un caballo le mandaba Su registro iba sellado La cruza es garantizada En Odessa lo esperaban Chalucas, Mauro y García De la cuadra de los marques Al coreano le tenían El felino en dos cincuenta Trece segundos ponía A la cuadra La escondida Fue y desplanqueó Licenciado Lo traje en el